Sol de los Arenales Regada en sangre del bravo Saigüenche Grito que está volviendo En tu desbocado otro pehuenche Del cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba de mi araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén Quimei, Quimei Neuquén En la negra sunt ginaire ¿Y cuándo hay una muñистin planta dinero con apoyo? Lo que hace Sol que se está gastando en pilas flacas y turbias corrientes Besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas Quiere rayes dormirse y embla en sus entrañas enamoradas Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Que me, que me, deuquén Que me, que me, deuquén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!